No, se va a querer ir para allá. ¡Madre! Guadalupe, métete. ¡Métete! ¡Toma chingada! ¡Que te metas! ¡Métete! ¡Jaime! ¡No, no! ¡Déjalo! ¿Usted quiere meterse? ¡No se mete! ¡Pásate ya! ¡No! 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 ¡Vinte años! ¡La he quedado con el copadrinco! ¡Ahí está! ¿Y qué oye, tío? ¡La has solto! ¡Qué fuerte estás así, eh! ¡Qué fuerte estás, Anima! ¡Allá! ¡Acájate! ¡Ahí está! ¡Métete! 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 ¡Kaibe! ¡Pum! 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 ¿Qué hace la camioneta? ¡Quito la camioneta! ¡Ya lo mató! ¡Ya lo mató! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale!